Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... Hola, hoy estoy lejos, así que el hola solamente llega hasta aquí. Como miraron el título, el día de hoy voy a compartir con ustedes cuáles han sido los trucos y los tips que yo les puedo dar para que el cabello crezca. Los que me siguen hace tiempo saben que mi cabello estaba súper largo, me lo corté por aquí y luego utilicé extensiones por un tiempo porque me arrepentí. Y ahora de verdad estoy en el momento como que me lo estoy cuidando muchísimo, incluso hace menos de dos meses me lo corté y miren qué largo ya está, como 6D o algo así. Incluso siento que está mucho más largo ahora. La verdad es que últimamente, bueno, siempre yo me he cuidado del cabello, pero últimamente estoy exagerando con el cuidado porque quiero que mi cabello crezca rápido y crezca sano y además abundante. Así que nada, pónganse cómodos que hoy les voy a contar cuáles son los trucos que me han estado funcionando. Ok, lo primero que yo hago es que cuando me voy a lavar la cabeza yo siempre utilizo aceites. Ya sea aceites o gotero, a veces como que lo cambio, pero mayormente aceites. Me gusta utilizar aceites naturales, pero mi favorito de todos es el aceite de coco. Y aunque tu cabello sea graso, creo que sí puedes usar aceite porque mi cabello también es como que medio graso y yo lo utilizo simplemente que cuando me lavo la cabeza me la enjuago bien para que no me quede nada de aceite ni de acondicionador. Nada de eso y mi cabello queda la verdad muy bonito. Eso se va a utilizar mínimo por 10 minutos, pero yo me voy al extremo. Yo siempre utilizo los aceites o los goteros durante la noche. O sea, si me voy a lavar la cabeza al otro día, me lo pongo la noche completa, me hago un moñito, una trenza, amanezco con eso y al otro día pues me lavo la cabeza de manera normal. Eso sí que siempre me doy como que un champú en seco para que salga todo el exceso y después ya me lavo la cabeza como siempre lo hago. Eso siento que ha ayudado mucho a mi cabello. Brilla más, crece mucho más rápido de verdad. Mi cabello duró un tiempo que estaba súper paralizado y la verdad es que ha empezado a crecer muchísimo después de todas estas cosas. Tip número 2 es que realmente lo llevo mucho tiempo utilizándolo, pero he leído bastante sobre este cepillito que está aquí. Es un cepillito de silicón. La verdad es súper súper bueno, señores, se los recomiendo. Yo no tengo mucho tiempo, como ya les conté, utilizándolo, pero si ustedes leen sobre los beneficios de utilizarlo, también leen review, van a saber que esto es muy muy bueno. Y esto lo utilizo para cuando ya me lavo la cabeza, me pongo como que el acondicionador, a veces utilizo mascarillas y con esto empiezo a hacer masajes circulares en todo mi cráneo. Esto lo que hace es que ayuda a que se active la circulación y el cabello crece más rápido. También esto supuestamente ayuda a que el cabello esté también más brilloso. La verdad es que este aparatito, bueno no es un aparatito, es un cepillito, lo recomiendo. No tengo mucho utilizándolo, pero según lo que leo, siento que es bueno. Tip número 3 y señores, esta es mi toalla de cabeza número no sé qué. Realmente yo nunca le ponía atención a las toallas hasta que, como les conté, me he ido hardcore con esto de que mi cabello crezca. O sea, he investigado muchísimo. Se calza la cabeza con la toalla normal, no es para nada bueno. Los cabellos cuando están mojados son mucho más sensibles. Frotar la toalla de esta manera hace que tus puntas se abran, que se te quiebre la hebra. Esto es muy necesario. Una toalla que sea especialmente para la cabeza. Esto tiene una textura diferente que hace que tu cabello no se maltrate. Entonces, esa es la verdadera razón de tener una toalla para la cabeza. La verdad es que se los recomiendo muchísimo. Aparte de todo, esto es súper barato. Esta yo la compré en YesStyle, pero esto lo pueden conseguir también en Amazon. Ok, y ya que el cabello está libre de aceites, está limpio, está seco, vengo a hablarles de este producto estrella que tengo aquí. Incluso, lo tengo en los dos tamaños. Uno para viajes y el otro para tenerlo aquí en la casa. Este producto se llama Daily Dose y es milagroso. Así mismo su nombre lo dice. Es un milagro de la hidratación. Mi cabello, como les conté, es como grasa, pero también es seco. Mi cabello es súper raro. Es como extraña la textura. Y como me saco todos los productos, queda siempre como que duro. Es súper incómodo de manejar. Y últimamente he estado utilizando este living que acaban de lanzar en los supplies de Sally. También lo venden en la página directamente y en Amazon. Les voy a dejar todos los links allí debajo. Pero la verdad es que este producto hace que mi cabello quede súper manejable cuando me seco. Ustedes saben, como que queda esa textura de que te pasas la mano y está bien, bien incómodo. Con esto realmente ha estado súper manejable. Y lo que más me gusta es que hidrata muchísimo. Aparte de hidratar, ayuda al cabello maltratado y elimina el freeze. Yo antes no me lavaba la cabeza en la casa. La verdad es que nunca. Mi cabello siempre quedaba feo. Pero últimamente me lavo la cabeza aquí. Y siento que mi cabello la verdad se ve bastante decente. Se ve bien bonito. Incluso ya casi ni siquiera gasto dinero yendo al salón. Porque siento que estoy teniendo un resultado bonito aquí en la casa. Por esa razón me encanta comprar productos, probarlos. Realmente es algo que me gusta mucho del producto y que también lo puedo utilizar cualquier tipo de cabello. Así que yo dije, bueno, déjame probarlo. La verdad me ha gustado muchísimo y ahora tengo el tamaño grande y el tamaño chiquito. Y está libre de todo bad stuff. Así mismo dice el producto. O sea que no tiene nada que le haga daño a tu cabello. No tiene parabeno, no tiene químicos, no tiene nada que maltrate tu cabello y que no sea natural. Entonces le voy a dejar la lista allí debajo porque como que aburrido empezar a hablar de todas estas cosas ahora. Otra cosa es que es súper fácil de conseguir porque lo lanzaron en Sally Supply. Lo tienen en más de 3 mil tiendas. Así que eso está súper cool porque todo el mundo puede conseguir este producto que la verdad está muy muy bueno. Entonces pruébenlo. Miren cómo quedó mi cabello. Y pasemos al siguiente tip. Ok, aquí hay un mito que muchas personas piensan que es. Mientras más me lave la cabeza, más me estoy cuidando el cabello y esto es totalmente falso. El cabello produce un aceite naturalmente que nutre la sebre. Entonces no es saludable lavarse la cabeza diario. Yo lo hago semanal. No estoy diciendo que todo el mundo debe de hacerlo de esa manera porque conozco personas que su cabello son súper súper grasosos que necesitan lavarse casi todos los días. Tengo una amiga y ella se lava la cabeza un día sí, un día no. A veces dura como que tres días para lavárselo por lo que les cuento. Un punto importante es que si quieres tener tu cabello saludable, realmente trates de evitarlo más que puedas cambiarte el color. Y I know todas queremos tener un cambio de look. Pero realmente esto maltrata muchísimo. Yo intenté hacer eso una sola vez en mi vida. Me pesó en el alma. Realmente no te voy a decir que nunca más lo haría, pero soy súper cobarda para eso porque mi cabello se destrozó totalmente. Tenía el cabello súper largo y esa vez tuve que cortármelo como que por aquí. Y mi cabello estaba así como que en forma de chicle y le hacía así. Se ponía como que súper largo así de la aparición chicle. El cabello se me desbarató. Entonces, por experiencia propia, traten de no cambiar de color de cabello. Y por último, pero no menos importante, este cepillito que está lleno de cabello porque me acabo de lavar la cabeza, pero no puedo dejar de mostrárselos. Es un cepillo de bambú. Ustedes van a pensar que esto es una ñoñería tener un cepillo de bambú, pero la verdad es que no. Estos cepillos son súper, súper buenos. Estimula los folículos. Esto es como si fueran unos masajes, como deditos que están haciéndote masajitos por ahí y ayudan mucho en la circulación. Por esa razón aceleran el folículo. Y aparte de eso, hace que tu cabello crezca más grueso, más brilloso y más rápido. No me estoy inventando nada. Todo lo pueden googlear. De verdad que se los digo, vale la pena invertir en un cepillo de bambú, que para el caso ni siquiera son caros. Yo era de la que siempre tenía cepillitos bonitos con dibujitos, hasta que yo leí los beneficios del cepillo de bambú, así que boté todo mi cepillo, me quedé con este y realmente lo amo. Está mojado. Otro beneficio es que esto acondiciona naturalmente el cabello y de la manera que yo lo utilizo, está de más enseñarles a utilizar un cepillo, pero no. En verdad es que yo lo utilizo todas las noches para cepillarme el cabello antes de dormir. Y yo mayormente siempre me hago o una trenza o un moño. Pero esa es mi manera personal de hacer, de cuidar mi cabello. Ustedes pueden hacerse un tubi, pueden dejarse el cabello suelto, una cola, como quieran. Esta es la manera en que yo lo hago. Lo que sí deben de hacer es cepillarse diariamente el cabello antes de irse a dormir. Porque cuando te cepillas el cabello, estás estimulando la circulación. Entonces tu cabello va a crecer mucho más rápido. Y nada señores, que esto han sido todos mis tips, todos mis trucos para el cabello. Espero que yo haya podido aportar algo a ustedes. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, regalame un like y nos vemos en la próxima. Bye.